Nuestro proyecto se llama Estudiantes con Proyección Social Hacen al Gran Colombiano. El objetivo de nuestro proyecto es hacerle actividades lúdicas y físicas a los adultos mayores del barrio Busque Calderón. Les hemos hecho bailes y aeróbicos. En lúdicas les hemos hecho juegos como Concéntrese, Busque Parejas y actividades de Mímica. Me gusta mucho porque se relaja uno, se entretene y se olvida uno, si tiene unos problemas se le olvida y es muy bien, muy bueno, muy bueno. Es un bien para la salud de uno mismo, entonces está uno entretenido en esas cosas y no piensamos las cosas. Viene uno acá y se relaja, se ríe, hacen actividades que nosotros aprendemos y no lo hacemos en nuestras casas. Pues esto es como bueno porque uno se ríe y chismosea, charla, bueno, hace cosas. La finalidad de nuestro proyecto es incentivar a estudiantes del Politécnico a que hagan grupos como el que nosotros hemos llevado estos dos semestres para ayudar a las adultos mayores de este barrio ya que es una población vulnerable.